Hola a todos, hoy vamos a hablar del soneto, de su estructura métrica, de su origen y de su repercusión en la literatura española. El poema es la realidad rítmica máxima y primordial. Podemos dividir los poemas en cuanto a su forma en estróficos y no estróficos. El soneto es un poema poliestrófico. Tiene 14 versos normalmente de casílabos, que están divididos en dos cuartetos y dos tercetos sucesivamente. El esquema del soneto clásico presenta la siguiente distribución de la rima en los tercetos, c, d, c, d, c, d, aunque abundan otras combinaciones diferentes. El soneto 13 de Garcilaso de la Vega, que presenta la metamorfosis de Daphne en Laurel, lleva tres rimas en los terceros, c, d, c, d, e. Los versos 1, 4, 5 y 8 no riman con el décimo ni con el décimo tercero, porque la rima es consonante y hay una n que no coincide. Lo mismo ocurre con los versos 2, 3, 6, 7 y el undécimo y décimo cuarto. Aquí tenemos la división por estrofas. Los versos sonen de casílabos o cesílabas arte mayor, por ello las letras que indican el esquema métrico de la rima aparecen en mayúscula. El soneto procede de Italia, donde triunfó en el siglo XIV de la mano de Dante y de Petrarca. En el siglo XV el marqués de Santillana intentó aclimatar el soneto a la lengua castellana con sus sonetos fechos al itálico modo, aunque no triunfó al no estar nuestra lengua preparada aún para componer en un molde tan rígido. En el siglo XVI el embajador y humanista Andrea Navallero, en un encuentro en Granada, animó a Juan Boscan a componer poemas usando los metros de moda en la lírica italiana de la época. Boscan consiguió que su amigo Garcilaso también lo hiciera. Y Garcilaso compuso 40 bellísimos sonetos. Destaca el que hemos medido y el vigésimo tercero en tanto que de rosa y azucena. En el barroco alcanza al soneto su mayor auge y esplendor. Todos los poetas de la época lo cultivan con maestría sin igual. Lope de Vega, Góngora y Quevedo son los máximos sonetistas de la época. Solo Lope se calcula que compuso más de 1500 sonetos. Curioso es el que lleva como primer en decasílabo un soneto me manda a hacer violante y que explica cómo va componiéndolo. Después, durante el neoclasicismo y el romanticismo, entra en crisis. Becker, por ejemplo, escribe uno solo que comienza así. Homero cante aquí en su lira Clio. Surge de nuevo el modernismo con una dedicación comparable a la del barroco. Aunque padeció modificaciones formales. Serventesios en lugar de cuartetos. Introducción de rimas distintas en el segundo cuarteto. Rima del último terceto en pareado. Sonetos de alejandrinos. Dodecasílabos. Pentasílabos. Trisílabos. Octosílabos. Incluso mezcla de versos de diferentes medidas. De invierno. De Romén Darío en azul. Está escrito en alejandrinos y con serpentesios. Y en madrigal de madrigales de Manuel Machado. Se combinan estas sílabos en decasílabos y alejandrinos. Hay pues heterometría. La generación del 27 aumentó más aún el cultivo del soneto. No hubo prácticamente ningún poeta que no lo cultivase. Pero en esta época se volvió a la forma del soneto clásico. Quizá el más conocido de la época pertenece a Gerardo Diego. Y se titula el Cipres de Silos. En definitiva, desde el Renacimiento no se han dejado de componer sonetos en España. Casi todos los poetas, con mejor o peor fortuna, han puesto sus manos en ello. Pese a la dificultad que entrañaba la elaboración de un buen soneto con su rígido esquema métrico. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias por ver el video.